Música Un concierto de guitarristas mexicanos de nivel internacional que interpretaron música del siglo XIX hasta música contemporánea y mexicana se llevó a cabo este sábado en Espacio Las Américas para promocionar la cuadragésima edición de la Feria de la Guitarra de Paracho, Michoacán. Música Invitarlos a todos ustedes a que asistan a Paracho, a que conozcan de nuestras tradiciones, a que vean las obras de arte que hacen los artesanos en Paracho, invitarlos a que asistan y a que disfruten de este concierto. La gente se dereitó con esta música y admiró cada una de las guitarras que de forma artesanal elaboran en Paracho y conocieron la propuesta de las autoridades para la tradicional feria de este municipio que se llevará a cabo del 3 al 11 de agosto. Me siento muy emocionado poder apreciar a todos ustedes y que puedan apreciar lo que el día de hoy les voy a ofrecer. Quiero apoyarnos decididamente a dar una promoción y una difusión muy fuerte a nuestra Feria de la Guitarra. El presidente municipal de Paracho ha reiterado en repetidas ocasiones que la seguridad de los visitantes estará garantizada por las autoridades estatales y federales. Con información de Sandra Sainz, informa Quasar TV.